Tú eras en mi vida lo que yo soñé Eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así Hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería, que mi corazón Era solo tuyo y con nuestro amor Fuimos tan felices siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste tú, sí Ese es mi destino y me duele tanto No, no quiero tu amor, no, no Hoy llorando me pides que vuelva hacia ti Que te perdone todo, que tu corazón No podrá vivir ya más sin mi amor Pero ya es muy tarde y ya no podré No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste tú, sí Este es mi destino y me duele tanto No, no quiero tu amor No, no, ya no quiero tu amor Nada de ese amor que me diste tú Sí, ese es mi destino y me duele tanto